Yo lo siento, pasará, las cosas cambian Pasado por buenas y malas, esta vez no es Ya finalmente he tomado el control y yo sé que decidiré Sé que es verdad que esta es mi realidad, solo tengo que creer Hacerse cambiar, eso es lo único que quiero Escúchame hacer cambiar, yo ya por fin me entendí Lo que hay que hacer y yo no pararé Esté donde esté, ahora hago para proceder Hacerse cambiar y nada será igual Está claro, ya estoy segura, tengo lo que hace falta Este es el comienzo de algo nuevo y voy hasta el final Ya finalmente he tomado el control y yo sé que decidiré yo Sé que es verdad que esta es mi realidad, solo tengo que creer Hacerse cambiar, eso es lo único que quiero Escúchame hacer cambiar, yo ya por fin me entendí Lo que hay que hacer y yo no pararé Esté donde esté, ahora hago para proceder Hacerse cambiar y nada será igual Hacerse cambiar, eso es lo único que quiero Escúchame hacer cambiar, yo ya por fin me entendí Lo que hay que hacer y yo no pararé Esté donde esté, ahora hago para proceder Hacer cambiar, yo ya por fin me entendí Hacer cambiar, eso es lo único que quiero Escúchame hacer cambiar, yo ya por fin me entendí Lo que hay que hacer y yo no pararé Lo que hay que hacer y yo no pararé Esté donde esté, ahora hago para proceder Hacer cambiar, no usar y nada será igual